Los días 20 y 21 de septiembre la columna de gases era de 2 kilómetros. La última erupción alcanzó una altura de 3 kilómetros. Luego del seguimiento y valoración del comportamiento del volcán Poás que han realizado los expertos, el Comité Asesor Técnico recomendó a las autoridades iniciar la apertura al público. Se está recomendando la apertura del parque volcán Poás, esto en razón de que las condiciones volcánicas han vuelto a niveles previos a los que teníamos antes de este periodo de inestabilidad que obligó a su cierre. Ante esto estamos haciendo una recomendación a parques nacionales para que se mantengan las medidas que hasta ahora se han implementado en cuanto a manejo de población, en cuanto a medidas de seguridad tales como cascos, como información a la gente, el tener avisada a los visitantes de que existen refugios si fueran necesarios. Y estamos solicitando a parques nacionales también que en caso de que se den condiciones nuevamente que merezcan un cierre, se haga de manera inmediata. Esto por cuanto lo que está privando es la seguridad de la población, la seguridad de los funcionarios de parques nacionales también. Lo que ha estado emitiendo el volcán son productos, gases del sistema hidrotermal principalmente, y estos gases, pues parte de esos gases son componentes de azufre. También ha estado emitiendo lo que son las sales que componen el sistema hidrotermal, son un material bastante ácido, esto también tiene muchos componentes de azufre. La Red Sismológica Nacional y el Opsicori también monitorean el macizo con el fin de medir gases, sismicidad y deformación.